¿Qué es el sueldo en un 25% de los amparos contra la ley federal? ¿Qué es el sueldo en un 25% de los amparos contra la ley federal? ¿Qué es el sueldo en un 25% de los amparos contra la ley federal? La Comisión Federal de Electricidad, el CISEN, el INE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como trabajadores del ISSST, la Secretaria de Gobernación, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El SAE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico. Nacional, el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Te puede interesar, revelan mensajes entre... El Chapo, su amante y Emma Coronel también el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el Servicio de Navegación. En el Espacio Aéreo Mexicano, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital General. Dr. Manuel G. González, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura, el Centro de Investigación en... Química Aplicada y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el CIDE Banco de México entre otros. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite los impedimentos planteados por diversos jueces de... Distrito en el país ante quienes se han tramitado juicios de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones. Pues alegan tener un conflicto de interés para resolver. Te puede interesar, quien es el general Eduardo León Travitz, investigado... Por huachicoleo. Por ello, los impedimentos fueron admitidos y turnados para su resolución a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Medina Mora y Norma Lucía Piña Hernández. El acuerdo señala que conforme a lo acordado. En sesión privada del Tribunal Pleno, el 3 de diciembre del 2018, los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser quienes califican tal impedimento, lo cual está dispuesto en los artículos 88, párrafo último, aplicado... Por mayoría de razón, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como... 51, fracción... 8, 54, fracción y de la Ley de Amparo.